¡Suscríbete al canal! Y gocen conmigo de este maravilloso mundo que son los videojuegos Bueno, por lo que vemos aquí, primero que nada, ahorita tuve un ataque He hecho algunos cambios, reestructuras a lo que es a mi aldea, a mi villa, a mi rancho, a mi ciudad, a mi todo que es aquí Para poder conseguir, bueno, hacer algunas mejoras Primero que nada, en las últimas mejoras tenemos el dragón en nivel 2 Ahorita le metí un dragón a nivel 3, o sea, una potencia más grande La cual busco que me ayude, obviamente, en guerras, claro, que es más caro al modificarlo Y al hacerle algunos movimientos por ahí Pero, pero, que es algo que estoy buscando Bueno, esto lo dejamos preparando aquí, por si cualquier cosita La última guerra no nos fue para nada bien La verdad es que una, este, eh, una, una guerra pues algo complicada La verdad es que fue, fue un buen, buen ataque por parte de, de los compadres del otro grupo Hasta ya no pudo conseguir más que una estrella, yo también me las vi muy complicadas Difícil, 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 la verdad es que es un nivel muy alto En, en mi caso, mis ataques, pues bueno, no resultaron al hacer nada ¿Por qué? Porque sinceramente, pues, tenían bastante, tenían un dragón por ahí Que por eso estoy buscando ahorita mejorar el dragón Para poder apoyarnos ahí en las guerras Y aunque me cueste un poquito más de dinero Pues, de elixir, perdón, darle el seguimiento con, con los dragones, ¿no? Vitale, que fue el que atacó acá De este lado, Morty Consiguió tres estrellas Goku, Samuel Morty también por acá Mira que también aquí, Paco Cactus Jack Bueno, vamos a ver mi repetición para ver qué tal me fue La verdad es que nada bien, yo me confié Y es que no contaba con esto Fíjate, compadre, ahorita que salga, ahorita que salga Ahí viene, 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 viene Es que lo estuve analizando mucho por dónde atacar Yo me metí bien tranquilo, bien verdad de Dios Y este cabrón, cuando me salió Para empezar, mis... O sea, ve, ve, ve Se jodió a todos mis gigantes de un solo madrazo Le doy apoyo a los... estos valedores Pero este pinche dragón No lo pude detener, cabrón Por este cabrón No, no surtió efecto mi ataque Y luego, para acabar la mala Mira, ve, ve, ve O sea, ni siquiera alcancé a tener Un disparo más Un disparo más Y acabó con ellos Adicional, aquí estos enanitos Se les ocurre Y ahí quedan Y todavía para acabar la de amolar El dragón jodió completamente mi estrategia Así es, compadre Difícil, difícil que fue esta... Esta oportunidad Digo, no imposible Pero, pues, que sí me complicó un poquito la situación Este dragón Por ello es que ahora lo ando yo Pues mejorando Investigando También tenemos por... Bueno, hice algunos ajustes aquí Intercambio torre Tesla para este lado Por cierto, vamos a ver el ataque Tu defensa ha fracasado Mira, en algunas me ha ido bien Bueno, este nada más se metió a bajar trofeos Este no cuenta Pero estos dos sí Cuentarían Dos de... Tres... Bueno, me ha ido mal Pero bueno, vamos a ver cómo me derrotaron Aprendemos de ahí Para ver cuáles son mis defectos En mi queridísima defensa Vamos a ver qué tal ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está atacando? De este lado Bien Ok Ah, terremoto Bien, me debilitó Y me rompió la madre Claro, ya sé Tengo que mejorar lo que son los arqueros Darles más potencia Más fuerza Mira, aquí suben esta Valkirias Mira, aquí mi... Mi clan que me donó Bendito mi clan Ahí como pudo Pero las Valkirias, compadre Son jodedoras Y luego resistentes La verdad es que el dinero de Valkiria Es algo castrosa Y se metió de lleno, eh Más el mago Que es resistente Bueno, más esta Que estoy mejorando Ok, bueno Ahí tengo que mejorar Algunos muros Tal vez hasta eso Sí Estaría bien que Separa un poquito más Este aquí La cuestión De... Sí, mira Bueno, los muros Obviamente que les tengo que fortalecer más Pero Sí separar un poquito más Lo que son los Tal vez esto Para un ataque Como en este caso Valkiria No sea tan rápido Que pueda acabar conmigo Haroldcat Donándome un gigante Vamos a darle Gracias a nuestro compadre Listo Gracias a nuestro compadre Bueno Ustedes usan una buena ortografía No sean como yo Ok También Tengo que mejorar esto De hecho Ahorita tengo tres mejoras Que es el mago Bueno La torre del mago Que está mejorando Segundo Que es la torre Tesla La cual quiero mejorar También aquí Falta una hora Para que quede Pero que estoy mejorando Los esqueletitos Porque luego De cierta manera También los esqueletitos Son buenos O sea Realmente que te pueden ayudar Entonces Ahorita También me voy a enfocar A mejorar Lo que es esta parte Lo que son los Mira 29 gemas No, bueno No voy a gastar ahorita todavía Mejorar Lo que son las arqueras Porque les quiero dar Más fuerza Más potencia Mira Aquí se puede ver Ya mi dragón Mejoradito Nivel 2 Claro Que este tipo Que nos desmadure El ataque En la guerra Era un nivel 3 Bueno Yo 3 o 4 Pero no lo sé todavía Pero la verdad Es que si quiero Manejar investigaciones Los muros Como podemos ver También pues De cierta manera Estoy juntando Un poquito más de dinero Lo cual Es bueno Porque los muros Ya casi todos Están siendo moraditos La idea La idea La idea obviamente Que es pegarle Antes de que suba De ayuntamiento Pero llegar A este nivel Y que todos Queden igual Claro Que es caro No es barato Para nada ¿Por qué? Porque ahorita Pues bueno Adicional Lo que son los campamentos Ya no los puedo mejorar Ahorita De momento Ya tengo que subir A un nivel 9 Pero no voy a subir ¿Por qué? Porque ahorita sería Un suicidio Hacer eso Adicional voy a estar Investigando algunas cosas Por acá Bueno Tengo que mejorar Mira Así que todos Me indican Que tengo que llegar A un nivel 7 O sea realmente Que tengo que darle Una mejora a todos Claro Es cara Adicional También tengo que mejorar Estos valedores Pero obvio Que para poder hacer eso Necesito hacer esto Más grande O sea como ya sabemos En Clash of Clans A veces se necesita Tiempo Paciencia Y dinero Y donaciones Por favor Donenme No es cierto Pero si Si quieren hacer una donación Ya saben que está la opción Pero bueno Entonces es algo Que llega a suceder Que se requiere muchísimo También tengo que mejorar Estos Mira los muellecitos 16 horas Pero que se puede mejorar De hecho Estoy trabajando En mejoras pequeñas Como en este caso En esta También tengo que mejorar Estas Estas cosas Los explosivos Estos Mira esta ya la tengo mejorada Pero darle un poquito Más de potencia A estas ya las mejoré Ya no me permite Mejorarlas más A no ser que suba Ayuntamiento Pero esta está muy bien Entonces estos muros También hay que mejorarlos Un poquito por aquí Darle un poquito Más de fuerza Bueno tengo que quitar esto Digo ya pasó La época navideña Pero sigue cargado A la opción No sé por qué Pero bueno Luego mejorar No puedo mejorar Ahorita todavía esto Pero que si Lo haré a futuro Pero bueno Vamos a ver Una defensa Que si haya triunfado Que en este caso Fue esta Esta no aplica Porque pues este Catenam se metió Se metió a bajar trofeos Ya sabemos que Bajar trofeos Es una táctica Que todos hemos usado En alguna ocasión Para que pues bueno Puedas hacerte de bonos Más pequeños Y no tan complicados Que ya conforme Vas subiendo de rango Pues bueno Tus enemigos Ya son muchísimo Más complicados De derrotar Pero bueno Vamos a ver Que tal me fue acá Que hasta me regaló 22 trofeitos Miren con todo Mi diseño El nuevo Vamos a ver Cómo fue Ok Curación Creo que lo usó Muy pronto Debió de haber esperado Un poquito más Pero La mayoría de las veces Que algo me han derrotado Se esperan un poquito más Mira ahí estuvo bien esa Ah mi clan Hermoso Mi clan Que me defendió Bueno También influye bastante Los magos son de buen nivel No son malos Mira su nivel Aquí se muestra Rapidísimo Pero muy buenos Pero ve Gracias a mi A mi A mi clan Creo que esta victoria Fue gracias a mi clan La verdad es que No me puedo jactar De que mi defensa Haya sido impenetrable Al contrario Creo que aquí El que me ayudó Fue mi clan Bien Mira Aquí esta es Castrocilla Hija de su madre Ya estaba a punto De quitársela Pero mira Bien Aquí Quitamos esta Bueno Aquí estuvo mal No debía de haberme lanzado Este carnal Aquí Bueno De este lado estoy Fíjate Yo reconozco mi error Aquí tengo dos mejoras La torre terla Y el mortero Obviamente Que esta sería La parte más débil Que sería Porque también Los muros son débiles Pero no se quiso arriesgar Y por este tipo De motivos Pongo estos chiquitines Para castrar Aquí arribita Para que puedan matar Lo que hablábamos Que luego estos esqueletitos Son buenos Castrocitos Pero buenos Que aún así Se llevó un buen botín 135 mil 126 mil O sea No Me regaló Unos trofeos Pero hasta se alcanzó A llevar un poco De elixir Oscuro Que de hecho Se llevó 1300 Eso es un buen botín De elixir La verdad Por donde lo mires Ok 22 Bien Pero creo que Lo mejor fue El elixir Pero bueno Es algo bueno En fin Compadres Chiquitas Vamos a dejar El capítulo Del día de hoy Aquí Ojalá que se le hayan Pasado muy bien Y se hayan divertido No olviden Reglame un comentario Compartirlo Darle me gusta Si gustó Y si ustedes me lo permiten Nos veremos En otro episodio El día de mañana Salud de su amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente video Un abrazo Y saludos Bye bye